Música Primero que todo, muy buenos días Este, me encuentro aquí internado en el Sede de Ibreña por el Doctor Ariel gracias a él, gracias a los médicos que me atendieron muy bien y bueno hoy con milagros agradecido con ellos porque de verdad la atención fue muy espectacular y me voy agradecido de ellos y bueno me voy para mi casita, ya gracias al señor, a descansar ahí a otros días y a recuperarme, pero bueno muchas gracias por todo y agradezco a todos los enfermeros y enfermeras que me atendieron muy bien, me siento agradecido y bueno este me llamo Brasiliano Ramírez vivo en la organización La Esperanza y bueno le doy gracias a ellos que me atendieron muy bien gracias a todos los enfermeros y Gracias por ver el video.